Leonor Ramírez, quien viene en representación del puesto de mando del verano por cultura y por patrimonio y también Januí Sandino, quien es la directora del museo, en este caso de la Biblioteca Provincial 1868, pero también viene como parte del puesto de mando. Damos bienvenidas, quisiera entonces iniciar con caridad Leonor, ¿qué nos traes para esta vez? Buenas tardes Alain, una vez más agradecer a Frecuencia 12 la posibilidad que nos da de actualizar a nuestros televidentes sobre lo que tiene preparado, bueno, patrimonio en este caso, en esta temporada estival. Y sí, el Centro Provincial de Patrimonio ha venido desarrollando una serie de actividades a lo largo de todos estos días para homenajear precisamente el 98 cumpleaños de nuestro invicto comandante en jefe. Y mañana día 13, pues no podíamos faltar y vamos a hablar primeramente del monumento de la Plaza de la Patria que tiene concebido para mañana a las 9 de la mañana la inauguración de la muestra fotográfica 35 por 25, la presencia de Fidel en la plaza. O sea, todos conocemos que nuestro comandante en jefe en varias ocasiones nos visitó y visitó nuestro monumento de la Plaza de la Patria. Pues mañana se estará haciendo esta inauguración de fotos alegóricas a estos recorridos que dio nuestro comandante. Esto es a las 9 de la mañana y a las 10, también en el monumento de la Plaza de la Patria, se estará realizando la actividad político-cultural Vigencia del Líder Histórico. O sea, que es una magnífica oportunidad para las personas que van a confluir a la feria que ya hablábamos ahorita para que participen en estas actividades que va a desarrollar el monumento a la Plaza de la Patria. Pero el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, mañana a partir de las 10 de la mañana, nos estará ofertando un recorrido dentro de la propia Casa Natal titulado Fidel entre nosotros, que también sabemos que nuestro comandante hizo varios recorridos a esta institución cultural. O sea, mañana a las 10 de la mañana, en el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, se estará desarrollando este recorrido. Y a las 10 de la mañana, pues nuestro Museo Provincial, en coordinación con la Casa Natal, pues estaremos realizando la inauguración de una muestra circulante con bienes museables, precisamente alegóricos, a un gigante de nuestra historia, que así es como hemos denominado esta muestra circulante. Esto será a las 10 de la mañana, a las 9 estaremos haciendo el recorrido por la Casa Natal y a las 10 estaremos inaugurando esta muestra circulante. Y también a las 10 de la mañana, los especialistas del Museo de Cera, pues estarán en el Naranjal, donde se estará proyectando un largometraje acerca de la vida y obra de nuestro comandante en jefe. Estas son las ofertas que tiene el Centro Provincial de Patrimonio para homenajear mañana, 13 de agosto, el 98 cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Muchas gracias, Caridad Leonor. Comercio con Yanoris, porque sabemos que también hay varias propuestas de artes escénicas, artes circense, para estos días en modo grano. Sí, buenas tardes a Lain y a todos los televidentes que nos están viendo en este horario. Primeramente quisiera felicitar a la juventud de nuestra provincia y de todo nuestro país, porque hoy estamos celebrando el aniversario, un aniversario más del Día de la Juventud. Gracias, muchas gracias. Bueno, se van a estar realizando varias actividades en todos los municipios de nuestra provincia y bailables en varios municipios hoy precisamente por el Día de la Juventud. Quisiera mencionar algunos de estos bailables. En el municipio de Jiguaní va a estar el grupo Huracanes del Caribe, a las 10 de la noche son estos bailables. En Manzanillo va a estar el conjunto Saborí. En Campechuela va a estar el grupo Impacto. En Medialuna va a estar el grupo Yacaré. En Niquero, Pupo y su nuevo expreso. En el municipio de Guayarriba, Nogal y su origen latino. Y bueno, en el municipio de Guisa van a estar presentándose artistas aficionados del propio municipio. Excelentes propuestas son de todos el catálogo de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Sindo Coray y por supuesto el movimiento de aficionados que también se suma. Vamos a continuar, Simo, que sé que nos trae también participación de magos que le llenan de alegría a los niños y las niñas, a los jóvenes, pero también a los padres que se suman para disfrutar de estas presentaciones. Sí, precisamente en esta mañana, 10 de la mañana, se estuvo presentando la gira del Mago Ampudia en la comunidad de Aeropuerto Viejo. El Mago Ampudia ha realizado una gira durante el mes de agosto y el mes de julio, varias presentaciones en comunidades, pero también se han realizado varias giras del circo, también Aris Rodríguez con el coro Ismaelillo y también con otro espectáculo que ella tiene, Arcoíris de Colores, en varias comunidades y en instituciones. Los andantinos han andado también haciendo sus travesuras. Sí, y también, bueno, hasta el momento, hasta la fecha, se han realizado 97 giras en la provincia de Granma. Bueno, precisamente, todavía nos quedan varias giras del circo en algunos municipios de Aris Rodríguez también, que se va a estar presentando, pero bueno, también mañana la cultura va a tener presencia en esta feria, que estuvo hablando la vicegobernadora anteriormente, y van a estar presentes los artistas aficionados y agrupaciones de toda la zona del cauto. Van a tener presencia, también vamos a estar trabajando de conjunto con el INDER y otros organismos que también se suman a esta feria. La cultura no está exenta de esta celebración. Bueno, mañana a las 10 de la mañana en el Parque Granma, el Parque de Diversiones de aquí de nuestra provincia, se va a estar presentando el guiñol Pequeño Príncipe con un espectáculo infantil. Pero en la sala también, Teatro 10 de Octubre, se va a estar presentando el espectáculo infantil por una sonrisa feliz. Precisamente vamos a estar celebrando el 98 de natalicio de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Russo. Y bueno, en la noche vamos a tener un bailable con José Pablo y su fusión latina en el bosque de nuestro municipio de Bayamo. Mencionar también, quisiera mencionar que del día 11 al 15 de agosto se va a estar desarrollando aquí en el municipio de Bayamo el segundo taller audiovisual de verano, Enfocarte. Este es por el Centro Provincial de Cine, donde ya a partir de hoy se están realizando conferencias. Ellos están realizando y recibiendo preparaciones por especialistas nacionales. Tenemos invitados nacionales al licenciado Lázaro Valderete Terry, realizador y presidente de la Federación Nacional y vicepresidente internacional de la Federación Internacional de Cine Clubes. Y también tenemos invitados a Guillermo Ochoa, director de animación y de estudio cinematográfico del ICAI. Qué bien. Bueno, pues de lujo entonces las propuestas para todas las edades. Qué bueno que llega desde la parte patrimonial hasta la música, las artes escénicas y el circo, que tanto alegra a los corazones en esta etapa de verano, donde casi todos los niños, de hecho los niños están todos a vacaciones y parte de los padres también para poderles acompañar en familia. Gracias a Yanur y también a Caridad Leonor. También a usted las gracias por acompañarnos. Y entre estos amigos que no nos pueden faltar, está Osnel del club ahí de calle Línea. Dice que es del club de los cuchillos, la peña de los cuchillos. Así que todos los días me dicen, ¿saluda, me saluda? Bueno, pues te estoy saludando hoy, amigo. Gracias por la preferencia. Y a todos los que nos siguen cada mediodía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos mañana, ¿cómo que no? A la hora de siempre, el mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia Granma. Muy buenas tardes.